hola amigos buenos días a otro vídeo más de los días de la bata o los días estos que suelen hacer un montón de viento lluvia y dices no salgo de casa ni para atrás y dices que puedo hacer en casita pues bueno vamos a hacernos nuestros proyectitos nuestras chapucillas y hoy pues bueno voy a hacer una serie de vídeos en el que quiero haceros participe de cómo montarnos pues bueno pues una cosa muy chula que era o que es una gameboy pero tuneada con todo el mundo de los emuladores no sé si alguien conoce o bueno es buscar un poquito por internet el mundo de los emuladores pues puedes emular cualquier plataforma antigua hoy en día ya con cualquier pc medianamente decente os invito digamos a que investigues un poquito yo lo que os voy a hacer es bueno pues coger una gameboy como ésta ya está un poco tocada está ya bastante hecha polvo pero bueno oye que funciona no suena porque está el volumen bajado pero es el típico sonido guay de de los de los 8 bits de midi pero tiene un problemita esto que para jugar aquí pues jugar son los juegos de la gameboy solo de la gameboy con sus cartuchos y la pantalla pues una pantalla verde con unos tonos pues también un poco el contraste pero sinceramente te dejas los ojos y tienes que estar bien iluminado tienes que tener una bombilla bueno cállate tienes que tener una buena iluminación porque si no 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 ves ni un carajo te dejas los ojos pues bueno lo que quiero hacer es pues bueno hacer una gameboy pero con un montón de juegos y cambiaremos la pantalla por una de color para ello que vamos a hacer pues lo primero que vamos a tener que hacer es vaciar la consola perdonando un poco catarrado vaciar la consola y sustituir todo su electrónica realmente por una nueva una más potente con una pantalla mejor y demás entonces que vamos a hacer pues bueno vamos a meter estos proyectos que se suelen hacer con a raspberry pi una raspberry de esta de la segunda generación a la segunda revisión mejor dicho vale es un es un micro ordenador si no lo conocéis en el que tiene pues su tarjeta gráfica aquí tiene hdmi tiene una salida pal y la salida de audio tiene dos usb conector para poner una webcam y no es si el otro también tiene una para la pantalla y una tarjeta de red 10 100 y el disco duro pues bueno un disco duro que es la tarjeta sd en este caso tengo puesto una de 8 gb a esta simplemente le he modificado le he puesto un radiador aquí y otro radiador al otro integrado por si acaso no es que se vaya a calentar pero por si acaso vale y ahora mismo tengo puesto un teclado inalámbrico aquí el conector usb y bueno ya me ha llegado una pantalla entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo está la pantalla la pantalla es esta esta es una pantallita de 3,5 pulgadas y lo que vamos a hacer ahora es verificar que funciona que bueno yo ya empezó ya a desmontarla ya de la emoción ya empezar ya a destriparla bien pero lo primero que vamos a hacer es conectarla para ver que realmente funciona es una pantalla pues para aparcamiento de coches y se puede alimentar entre 9 y 36 voltios o recomendable pues bueno 12 que es la batería de un coche y tiene un consumo de unos 3 vatios tiene la caja con varios modelos y este que hemos cogido es pues cuál es cuál es cuál es este de aquí y bueno pues lo primero que vamos a ver es ver que funcione dejamos la caja por aquí viene con un cable de estas características que es un conector blanco para el audio otro para el vídeo y este es el power alimentación que luego viene su cablecito que ya lo tengo conectado que es un cable así a bornas de pues bueno a bornas entonces yo lo tengo conectado ahora mismo al común el negro vale y a 12 voltios positivos el rojo entonces ya en principio tengo alimentado ahora que vamos a hacer vamos a darle vídeo vale tengo un conector de hembra macho macho vale y vamos a conectarlo por un lado al extremo voy a intentar si no se cae vamos a conectar la cámara perdón el monitor y por aquí vamos a conectarlo a la raspberry bien y ahora lo que haremos es ahí está conectado bien vamos a conectar luego lo explicaré pero bueno en la tarjeta SD ya tengo ya una una versión de sistema operativo ya tuneada para para emuladores que se llama ¿cómo se llama? ahí va no me acuerdo retro pre creo que era retro pre y bueno voy a conectar un un mando para pc y playstation uno que es un adaptador vamos a pincharlo aquí al usb y luego tiene un adaptador inalámbrico para poder conectar pues este este feo pero bueno funcional joystick o paz mejor dicho pues bueno pues esto se alimenta con nos falta alimentar la raspberry que se conecta por un micro usb como el de los móviles y ay que no veo esto de hacer con una mano es un complicado bien tenemos nuestro cable de alimentación y lo vamos a aumentar bueno no ha hecho nada ¿por qué? porque no le he dado al interruptor de la regleta bueno vamos a ver lo ponemos aquí un poco desmadrado así a ver si a ver si enciende vale le damos a la regleta y seguimos volando pum ahí va tenemos vídeo y a ver si enfoca y nos está arrancando la retropree que es la distribución que estaba indicando de de raspberry linux para raspberry pero ya optimizada es la de debian que viene de serie pero simplemente se le ha se le ha cargado una aplicación que es un entorno gráfico bueno está arrancando welcome la resolución de la pantalla no es que sea una maravilla pero bueno a ver si tira adelante así sincronizamos el joystick venga majete sincronízate que te suele costar bueno pero bueno hasta aquí por lo menos vemos que que arranca y el joystick pues todavía pues va un poco a su bola a resetearlo pero bueno ahora hay que hacer un reto aquí estas pantallas están eso con 9 12 voltios voy a intentar a ver de que manera poder alimentarla con 5 voltios para que todo esté alimentado a 5 voltios y poder tener una batería pues bueno de más o menos las características 5 o 7 voltios vale pues bueno ya os contaré que tal estos días de lluvia y de estar encerrado aquí en casita venga hasta luego